Pero al mismo tiempo es el día en que se conmemora la medicina peruana y esto desde los años, desde comienzos del siglo XX, casi 100 años, con motivo del aniversario de la muerte del mártir y héroe de la medicina peruana, el joven Daniel Alcides Carrión, quien a los 28 años de edad, para poder investigar una enfermedad que era poco conocida en la época, se inoculó una bacteria que le permitiera a él mismo en carne propia tener esta enfermedad. Decisadamente falleció de eso, pero desde que él murió y en vida era considerado un héroe de la medicina y por eso ya se tengo entendido en un mausoleo en el Hospital 2 de Mayo, que es uno de los hospitales más emblemáticos de nuestro país. Con ese motivo también, con motivo de la conmemoración del Día de la Medicina Peruana, hemos invitado al ministro de Salud, que es un médico naturalmente, estamos hablando del doctor César Vázquez. Señor ministro, muy buenos días. ¿Cómo está, don Fernando? Feliz día para usted y para sus colegas médicos en el Perú. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad también, que quiero aprovecharla para empezar saludando también a todos mis colegas a lo largo y ancho de todo el país. De acuerdo. Ahora, sus colegas esperan de usted soluciones en varios campos. Vamos a pasar de vista a ellos, por una parte el tema del personal, por otra parte el tema de las infraestructuras hospitalarias con la tecnología y por otra parte de los medicamentos. Comencemos estableciendo. ¿Cuántos médicos forman parte de los centros de salud del Ministerio de Salud que usted dirige? Bueno, tenemos en total más de 35 mil médicos que trabajan para el Ministerio de Salud. Son poco más de 100 mil los que existen actualmente colegiados, pero aproximadamente el 30% labora para el Ministerio de Salud. Una tercera parte de los médicos colegiados del Perú trabajan en los centros de salud del MISA, esparcidos naturalmente en todo el territorio nacional. En todo el país, en todas las regiones. De acuerdo. Ahora, de lo que ha percibido usted, y habiendo sido médico de un hospital público en Lambayeque, ¿cuál de las quejas, cuál de los reproches, de las críticas, es la que le parece a usted que tiene más fundamento y a la que usted quiere abocarse para resolver? Bueno, lo que normalmente vemos día a día, y esto no es de ahora, por cierto, es que los pacientes se quejan de la dificultad para acceder a una cita de manera oportuna. Lo que todo paciente o toda persona quiere es que, ante una necesidad de un servicio, le brinden esto de manera rápida. Y cuando se trata de la salud, esto todavía es mayor, la exigencia. Entonces, la dificultad para tener citas de manera oportuna, acelera, es la razón de mayor queja, y esto se da por varias razones. Uno, porque obviamente existe también, hay que decirlo, una brecha importante de especialistas, sobre todo hay brecha en la cantidad de recursos humanos, en la infraestructura, en el equipamiento que restringe un poco esta oferta. Pero más allá de todo eso, también tenemos que decirlo, una falla estructural del sistema que hace que la mayor parte de enfermos, en promedio el 80 por ciento, que son entre enfermos leves y moderados, que deberían solucionar su problema en un centro y un puesto de salud. Al no encontrar aquí establecimientos del primer nivel, como estos equipados, con la suficiente cantidad de profesionales, especialistas que les resuelvan el problema, estos pacientes, leves o moderados, terminan congestionando los hospitales. Y los hospitales son el verdadero cuello de botella, porque ahí se ven los tiempos de espera largos, y eso genera, creo, la principal causa de reclamo de las personas. Entonces, para eso nosotros estamos tratando de fortalecer el primer nivel de atención, orientarnos, la mayor parte de inversiones a fortalecer centros y puestos de salud, para que aquí se resuelvan los problemas, y solo los problemas graves y los muy complejos, terminen atendiéndose en hospitales de alta complejidad. Y así creo que podríamos solucionar en parte este justo reclamo de la gente. ¿Qué se hace en concreto para promover que los pacientes, a los que se sienten mal por una u otra razón, acudan a los centros de primer y segundo nivel y no de frente al hospital? En principio, hay varias razones. La razón principal es que muchas veces van al centro de salud, por ejemplo, y necesitan un examen básico de laboratorio, y no encuentran esos exámenes por falta de equipos o falta de especialistas para hacer esos análisis. O también requieren una atención de un equipo de imágenes, por ejemplo, y no hay equipo de rayos X, no hay ecografía en los centros de salud. ¿Por qué no hay? ¿Por qué hay una negligencia de ese tipo con tecnologías relativamente simples y ya antiguas? ¿Por qué no las hay en los centros primarios y secundarios de salud y en consecuencia hacen que los pacientes quieran ir de frente al hospital? Son varias razones. Una es que no ha habido una inversión decidida para poder equipar de manera adecuada a los centros y puestos de salud, y esto es histórico. Otro también es que no hay la cantidad suficiente de especialistas. Entonces, hoy lo que nosotros pensamos es hacer lo que otros países ya avanzados han hecho, simplemente equipar, que en ese camino estamos nosotros haciendo todos los esfuerzos para invertir en el primer nivel. Y segundo es usar la tecnología, porque si ponemos equipos en todos los establecimientos, pero no hay los especialistas suficientes para, por ejemplo, leer las radiografías, para hacer las ecografías, entonces, ahí hoy, gracias a la ciencia, se puede usar la telemedicina, es decir, se puede hacer, por ejemplo, un estudio de rayos X en un distrito, en un centro de salud 1-4, y con el uso del internet, ese examen tomado en un distrito puede ser leído en una capital de la región, en un hospital por especialistas. Eso es lo que están haciendo los otros países desarrollados. Tanto que los hospitales se ven casi vacíos, porque usan mucho la telemedicina. Incluso, por ejemplo, en China, que hemos estado hace poco, operan a distancia, es decir, los médicos especialistas en cirugía complejas están en los hospitales grandes y desde ahí con un robot pueden operar a un paciente que está en otra ciudad. Estamos todavía lejos de eso, obviamente, pero sí podemos hacer que, por ejemplo, un electrocardiograma, un equipo de rayos X, una ecografía se haga en un centro de salud en un distrito lejano y que podamos leerlos desde un hospital y darles el resultado inmediato. Hacia esos escenarios es que nosotros apuntamos y hay muchas cosas por hacer. Primero, mejorar nuestro sistema de internet, nuestra banda ancha, para que llegue buena señal a todos los centros de salud. Aquí el gobierno está haciendo un esfuerzo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos que equipar, que en ese camino estamos, y capacitar a nuestros profesionales. Lo que hoy estamos haciendo son básicamente teleconsultas y algunos servicios de telemedicina, pero la idea es de que estos equipos modernos puedan ser utilizados en las zonas lejanas y en tiempo real leídos acá por los... De acuerdo, muy bien, muy bien. ¿Qué porcentaje de las consultas se hacen hoy en el MinSA vía telemedicina? Todavía muy poco. Creo que estamos cerca del 7%. 7%. Sí, nos falta mucho. Normalmente en otros lugares están por encima del 50%. ¿En otros países? Sí, así es, en promedio. Sobre todo que tenemos poblaciones alejadas de centros de salud. Así es. Y en los cuales sería bueno promover el acceso vía digital, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos apuntando a eso como gobierno. Mira, ya tenemos... En mi gestión se han terminado tres grandes proyectos de inversión que están listos para el financiamiento. Vamos a tocar las puertas del mes próximamente. Acabamos de terminar. Estos expedientes técnicos son para construir tres grandes data centers, o sea, centrales de almacenamiento de información inmensos. Uno en Huancabelica, otro en La Libertad y otro aquí en Lima, que están estratégicamente ubicados para con esos tres data centers atender a todo el país y tener primero la digitalización de nuestras historias clínicas. Es decir, tener historias clínicas electrónicas totalmente registradas en nuestra nube y no solo para los pacientes que se atienden en el Ministerio de Salud, sino de Salud, Fuerzas Armadas, incluso de las instituciones privadas. Queremos tener un gran sistema de almacenamiento de información para que el paciente, cuando vaya a un establecimiento público o privado... Tenga una historia clínica en donde sea que acude. Así es, con su DNI tenga la historia clínica. Muy bien. Pero necesitamos tener estos centros de almacenamiento. Cada proyecto, cada expediente cuesta cerca de 150 millones. Son casi 500 millones que se necesitan. Ojalá podamos conseguir los recursos, pero estamos trabajando para eso. Para los tres centros de datos. Tres centros, tres data centers. De acuerdo. Por otra parte, en los últimos días hemos visto movimientos sociales de protesta de parte de médicos en relación a su régimen laboral y la voluntad de ser contratados a título de nombramientos. Es decir, cesar de ser casa. Esto afecta tanto a médicos como al personal administrativo del MIS. ¿Qué le responde usted a sus colegas médicos en un día como hoy tan simbólico, tan relevante para ellos como es el Día de la Medicina Peruana? Sí, efectivamente es entendible y nosotros estamos también en ese sentimiento de que todo profesional de la salud, nosotros los médicos, buscan siempre una estabilidad laboral y una mejora de condiciones en su trabajo. Y eso pasa básicamente por una aspiración siempre de querer llegar a nombrarse en el lugar donde uno está trabajando como contratado. Hemos avanzado en eso. Este año debemos estar ya en estos días, yo creo que esta semana que viene, consolidando el nombramiento de 6 mil 500 profesionales más a nivel nacional, donde están incluidos obviamente los médicos. Saben que hemos trabajado el año pasado fuerte y tuvimos una lucha también intensa en el interior con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder conseguir, y gracias a Dios el gobierno apoyó finalmente la implementación de la cuarta escala salarial que significó un importante incremento en las remuneraciones. ¿Cuánto van a cobrar quienes estén en esa cuarta escala? Sí, ahora ya están cobrando. Producto de esas gestiones a un médico de primer nivel, del nivel más básico, recién ingresa como nombrado, está por el borde de los 6 mil soles, y que es obviamente mucho más a lo que normalmente tenían en este último incremento. Para ellos incrementamos un poco más de 600 soles, pero para las enfermeras el incremento fue superior a 1.100 soles en el primer nivel, incluso 1.900 en el último nivel, no solo para las enfermeras, obstetras, para los biólogos, tecnólogos, todos los profesionales de la salud que no son médicos. Ministro, permítanos ir a una breve pausa, por favor, después de la cual quisiéramos preguntar todavía sobre dos temas antes de culminar nuestra entrevista. La primera que tiene que ver con el personal administrativo del MINSA, porque usted ha hablado de políticas de nombramiento para el personal de salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, etcétera, pero hay muchos, hay miles de personal administrativo que han venido reclamando, sintiendo que hace mucho tiempo están bajo un régimen laboral precario, como es el del CAS. Y el otro tema que quisiéramos que nos diga, el tema de los medicamentos y el desabastecimiento de algunas farmacias, estamos a la espera de un reglamento que no sale todavía. ¿Qué anuncio nos puede hacer respecto de eso? Nos lo dirá el ministro de Salud, el doctor César Vázquez, después de una breve pausa, aquí en Enfoque de los Sábados. Son las 9.23, estamos conversando con el ministro de Salud, el doctor César Vázquez, con motivo de la conmemoración del Día de la Medicina Peruana, que se celebra el día en que se inmoló por la investigación médica el doctor Daniel Alcides Carrión, a los 38 años en 1887. Doctor César Vázquez, debía decirnos una palabra sobre el tema del personal administrativo del MINSA, que ha tenido algunas manifestaciones de protesta social. Sí, efectivamente, en los últimos años se ha avanzado bastante en lo que es beneficios laborales para el personal asistencial, es decir, aquel que tiene el contacto directo con el paciente, pero se ha descuidado la atención y la mejora en estas condiciones laborales al personal administrativo, que es también muy importante, porque en las instituciones públicas de salud, hospitales, redes de salud, direcciones de salud, etc., el personal administrativo es el CPU que es donde empieza todo el trabajo de la atención, es que ahí tenemos una deuda a nosotros. Yo he conversado con los dirigentes nacionales que vienen frecuentemente y estamos haciendo los esfuerzos ahora para poder incluir un articulado en esta ley de presupuesto que se debe aprobar el 30 de noviembre en el Congreso. Hemos tardado con ellos mismos trabajando un sinceramiento real de la data, porque hay que saber exactamente cuánto son, cuánto nos va a costar, según la PEA, que encontramos este beneficio. Ya lo tenemos en la actualidad y yo creo que ellos, como han participado también de estas mesas de trabajo, saben que este ministro y esta gestión está haciendo todos los esfuerzos y estoy seguro que trabajando así conjuntamente vamos a poder conseguir que el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas se pongan de acuerdo y atiendan el pedido del ministerio. Aprenderemos entonces a que se apruebe el presupuesto a fin de noviembre. Entretanto, además del tema de los plazos parasitas, una de las quejas más frecuentes es que no se hallan los aparatos de tecnología médica que permitan hacer un diagnóstico, particularmente los tomógrafos. Recordamos lo que sucedió con el consejero del expresidente Pedro Pablo Cuchin, que el doctor Moreno, que directamente recomendaba ir a hacerse tomografías en los servicios privados que quedan en los adores de los hospitales. Y lo vemos en todas partes. Donde hay hospitales públicos prosperan privados en la esperanza de que se malogren los tomógrafos del público, que nadie los repare y que los pacientes del público estén obligados a ir a hacerse tomografías en el servicio privado. ¿Qué respuesta da usted a este problema? Sin duda, en estos tiempos ya los estudios de imágenes de alta tecnología, como la tomografía axial computarizada, como la resonancia magnética nuclear, son necesarios, no sólo por su alta precisión que tienen para el diagnóstico, la ayuda en el manejo oportuno y adecuado de los casos de los pacientes, sino también por la propia investigación que se necesita hacer siempre, sobre todo en los institutos nacionales especializados que tenemos. Y ese sí un problema porque, como tú bien lo mencionas, los pocos equipos que han habido o se malograban porque se usaban mucho, se malograban rápido y eso generaba que terminen yendo hacia la práctica privada que estaban cerca de los hospitales y generando una perversa situación que afectaba al paciente. Hoy nosotros podemos anunciar en este día especial 5 de octubre en la medicina que esta semana vamos a poner al servicio del país siete tomógrafos totalmente modernos de última tecnología con inteligencia artificial que no lo tienen ni siquiera muchas clínicas privadas. ¿Dónde se van a estar estos siete tomógrafos? Mira, el día, esta semana primero debemos estar instalando en el hospital Villa El Salvador no sólo un tomógrafo, sino también un resonador magnético nuclear, perdón, en el María Auxiliadora. Pero también vamos a instalar tomógrafos en San Juan del Urigancho, en Villa El Salvador, en el hospital de emergencias, en el Sergio Bernales, además en provincias, en el hospital amazónico de Ucayali, el hospital Tupac Amaru en el Cusco y el hospital de Eleazar Guzmán de Ancash. O sea, tres en regiones, cuatro aquí en Lima, para empezar, y dos resonadores magnéticos de última generación adicional. Es una buena noticia, ojalá que cada semana que nos anuncie usted instalación de tecnologías de ese tipo, brevemente para terminar, se está yendo de usted aquí a San Juan de Miraflores donde va a haber un operativo para llevar la medicina a los pacientes y no a los pacientes del hospital, esto en un centro deportivo. Explíqueme brevemente qué servicios médicos se van a ofrecer ahí, en el centro deportivo de San Juan de Miraflores. Sí, antes de pasar a eso, algo muy puntual sobre tecnología. Ayer hemos transferido presupuesto también al Hospital 2 de Mayo y al INEM para poder comprar este año, antes de que se acabe el año, un robot para hacer cirugía robótica. Vamos a empezar con la era robótica en dos hospitales emblemáticos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y el Hospital 2 de Mayo. Ese es el homenaje que prevenimos y que queremos darle a Carrión y siguiendo su legado. Segundo, no sólo basta la tecnología y la atención altamente especializada en los hospitales, como tú bien lo has dicho, es necesario acercar los servicios, por lo menos que se puedan, hacia la población y en este sentido estamos programando todas las semanas grandes jornadas médicas a través de nuestro Minza Móvil. Hoy tenemos aquí en San Juan de Miraflores, pero también paralelamente en Los Olivos, en Comas, en Diris Lima Norte. Yo voy a ir a San Juan de Miraflores, donde estamos ofreciendo una campaña médica con 20 especialidades. ¿Cuáles son esas? Van desde endocrinología, traumatología, pediatría, ginecología, cirugía. No se olvide de la geriatría. Geriatría. Hay otras personas de tercera edad. También, también, geriatría. Vamos a hacer incluso ecografías hasta rayos X. Ahí mismo, lleva maquinaria al centro deportivo. Llevamos todo el hospital móvil. ¿Desde qué horas es eso? Sí, desde las nueve de la mañana. ¿Hasta? Hasta a las cinco de la tarde. ¿Solamente para los habitantes de...? No, puede ir cualquiera, pero obviamente los más beneficiados van a ser los de la zona. Y ya están ahorita con buena, larga escola. Bueno, magnífica iniciativa. Ojalá que se hagan todos los fines de semana, por lo menos en los distritos del país, que son más de 1.900. Muchísimas gracias, señor ministro de la salud. Transmita nuestro saludo a los médicos que usted encuentre hoy. Vamos a recibir después de usted a médicos acá, nosotros también. Pero nos hacemos naturalmente solidarios del ejercicio de esta profesión extraordinaria y difícil. Difícil tener todos los días que alternar con personas que sufren y que temen por su salud o la de sus parientes. De manera que el mayor esfuerzo en eso, señor ministro. César Vázquez, buenos días. Y otra vez, mi saludo a los médicos del Perú. ¡Gracias!